Un año me acabo de despertar porque dentro de poco creo que me van a llamar Ya está en Zaragoza amaneciendo poco a poco, ya está amaneciendo en Zaragoza El móvil lo tengo desconfigurado por el internet, porque el internet ahora lo tengo en el PC No sé ni que horas, pero será más o menos las 6 de la madrugada 5 o 6, porque me falta poco para que salga el sol Entonces he salido en todo el paseo por la mañana Para ver que tal está todo esto Y aquí vemos que está amaneciendo poco a poco Y nada, a seguir así hasta que me iban por mi jafo y me van a llevar allá abajo Y bueno, no podré, aún no he podido grabar la actuación porque no podré grabarla Ni fotos, ni nada, solo lo único que he podido grabar Que es esto y esta es la sala donde puedo grabar yo Esa es la de las bebidas Y nada más, aquí tengo el punto de internet gratis Y encajate Que internet equivale 0,50 Son 8 minutos de internet No cabrones No cabrones No cabrones No cabrones No cabrones No cabrones